¿Tienes mucho que hacer? Disponible las 24 horas al día. Berman Express es la manera más sencilla y rápida de comprar tu próximo carro. Puedes confiar de que Berman Express te ahorrará tiempo. Termina el proceso de compra en línea como quieras y cuando quieras, desde la comodidad de tu propio hogar. Berman Express es conveniente y sencillo. ¡Mírame a mí! Acabo de comprar un carro y sigo en pijama. Berman Express. Ahorra tiempo y compra en línea. ¡Gracias!